Hola amantes de multijugor, somos Simmel y Julio y hoy veremos juegos FPS multijugor. Ya saben, a nosotros nos gusta traer juegos bastante raros, diferentes entre sí o que a veces no son muy conocidos, así que no se esperen acá que todos vayan a ser súper realistas y hechos de Vietnam, pero alguno que otro sí tendrá ese aspecto. Así que, comenzamos. El primero es Deep Rock Galactic, un juego de ciencia ficción en donde somos trabajadores de una empresa minera espacial. Bueno, nuestra misión es ir a buscar minerales preciosos a diferentes planetas o muestras biológicas. Con un multijugor de hasta para 4 personas en cooperativo. 4 anos, 4 clases, cada uno con su propio estilo de juego. Entre ellas va a haber el ingeniero, el explorador, el demoledor y hay una cuarta más que no recuerdo su nombre. En lo que se influencia en cada uno de estos personajes van a ser en sus habilidades, las granadas y las armas. Todo el personaje que usaba, que era un explorador, tenía tanto sea como un látigo que se pasaba, era como que cortaba a distancia, estaba retiola, y también tenía como una baliza que cuando le disparabas iluminaba todo alrededor. Estas vendrían a ser las granadas de ese personaje, que era totalmente contrario a mi personaje, que era el ingeniero. Ya que lanzaba, podías construir pisos, podías poner torretas que te defendían. La jugabilidad entre cada una de las clases se diferencia muchísimo entre sí. Y como el ingeniero puede construir escenarios, zonas, también tenemos la posibilidad de poder destruir. En este caso, el que tiene la mayor habilidad para minar es uno llamado el excavador o el demoledor, el cual puede ir haciendo agujeros a través del mismo mapa. Y eso también es porque cuando están en el momento de crisis, ya que te vienen a atacar por oleadas una banda de cantidad de bichos, podés armar una ruta de escape fácilmente. Entre las hordas que nos van a venir, van a venir también jefes. Estos se van a diferenciar mucho comparado a las fuerzas que tienen los bugs normal. Bueno, una vez caemos en el planeta, en el asteroide, van a haber diferentes misiones. Tanto sea como recolectar, conseguir huevos de las criaturas, pero principalmente las mayoridades de misiones se van a enfocar en conseguir un tipo de recurso. Una de las últimas misiones que recuerdo que estábamos haciendo con Julio era de conseguir como unas gemas preciosas en un mapa todo así como de cristal, que cuando las recolectabas te venían a atacar un boss gigante. Para encontrar esas gemas, vos tenías como que alumbrarlas o ver un pequeño destello en el hielo, y bueno, ir haciendo todo el agujero hasta la zona esa del hielo y lograr extraerla. El juego cuenta con un montonazo y vemos todo WTF, un mapa lleno de parásitos, una jungla, un mapa lleno de hongo bioluminescente, su voz tranquilamente y como una cueva normalcita. En la cual solamente hay que meternos y extraer el mineral precioso. El siguiente es Quake, la versión remasterizada. Este juego sería un retro moderno, ya que es la versión vieja pero actualizada. Para el que no recuerde la historia, trata de que somos un ranger que debe destruir el mal que amenaza a la humanidad. Y para eso necesitamos conseguir 4 runas que nos van a dar el poder suficiente para poder derrotarlo. Este juego también va a contar con toda la campaña en cooperativo, pero también va a tener local, y aparte tiene un par de modos PvP. Sangre, gore, mutantes y combate muy frenético. En donde podemos elegir un amplio arsenal de armas como pueden ser hachas, escopetas o hasta bazookas. También podemos encontrar armaduras por el mapa o hasta botiquines. Las misiones son bastante lineales con objetivos bastante claros. Como por ejemplo conseguir la llave dorada que necesitas para abrir la puerta. Otro detalle con el tema este de las misiones es que al terminar cada una de ellas va a marcar quién del equipo hizo más kills. Así que eso le da un rollito competitivo para estar viendo ahí, ah mirá yo hice más kills que vos. Y hace menos kills, hace los mates. Este es un clásico. Objet N Un shooter clásico, no hay nada especial, es el shooter clásico que simplemente te metes y taca 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 taca. En el cual nos encontramos en la Guerra Fría. Somos una unidad especial de la Unión Soviética que fue enviada a investigar un secreto del gobierno llamado N. Resulta que las instalaciones en donde tenían guardado a N fue como saqueado, o sea mataron a todos una unidad que nadie sabe quiénes son. Así que nuestro deber es aniquilar a todos los que se metieron en las instalaciones esas que estaban prohibidas y atrapar a N. El multijugador va a ser para 4 online o 4 online, con toda su campaña totalmente en cooperativo. Vamos a tener 5 clases para elegir, el sniper, el asesino, el soldado, el ingeniero y el que lleva la escopeta. Aunque tenga la campaña en cooperativo, eso no es lo único que tiene ya que cuenta con varios modos extra en donde vamos a poder jugar tanto sea Deathmatch, el clásico en donde te enfrentas equipo contra equipo. Otro llamado Demolición que los que hayan jugado alguna vez contra el Strike es el clásico de tenés la bomba, tenés que ir a colocarla al lado a otro lado y otro equipo tiene que defender o evitar que coloquen esa bomba. Y también tiene un par más que van más enfocados en hacer parkour, saltando por los aires y todo eso. Outside In Otro juego raro. En este, nuestra gatita Mimi, o nuestra gatita, no lo especifican, la cosa es que vamos a tener que crear una vacuna para poder curarla. Esto no lo vamos a hacer solo, mientras que una persona está dentro de Mimi investigando qué virus ataca, otro tiene que estar afuera creando la vacuna. El problema es que va a haber como 846 virus. Así que da una cantidad de variables bastante absurdas. Estos virus que van a estar dentro de Mimi se van a tratar de forma diferente. Me gustó porque a la hora de generar los niveles en el juego es como que marcan el cuerpo de Mimi y van pasando por, bueno... Diferentes órganos de su cuerpo. O sea, Mimi está en el horno, está casi muerto. O sea, tiene todos los órganos infectados. Tiene un pie en la tumba, ¿o? En total el juego va a contar con 20 niveles, pero de momento no están todos habilitados, ya que se encuentra en acceso anticipado. Pero lo más probable que nos añada más adelante. Una cosa extraña del juego es que nosotros podemos conseguir la skins, no a nosotros, sino a las bacterias. De la nada te viene un tipo de bacteria y vos a esa bacteria la reconocés porque viene, no sé, con gorrito de vaquero. Y de la nada, otro viene con bastón de faraón. O sea, es algo raro. Normalmente las skins se las coloca a uno mismo y a los enemigos, como muchos, se las cambian en algún evento. Y como dato extra, esto capaz le guste a la pena que tienen amigos, es que el juego tiene su propio Discord. Y cuando vuelves a buscar una partida dentro del juego, te une con la gente que está en ese Discord. Es una función extraña. Lo único que sí que te avisamos es que lo más probable es que te una con gente que no hable en español, pero es una función que está. El siguiente es Brother in Blood. Un juego shooter enfocado al realismo. En donde vamos a vivir un surtido de historias que tratan de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de seguir con esto, tengan en cuenta que el juego está en acción anticipado y poquito a poquito le van añadiendo estas historias. Aunque si te gustan las historias bélicas, deberías tenerlo en mira. El multicord de juego va a ser para 8 online, únicamente en cooperativo. Nada de PvP, ya que su principal apartado está enfocado a que trabajes en equipo junto a tu compañero. Dentro de las misiones tendremos un par de armas, como rifles, pistolas o cuchillos. Aunque añaden nuevas armas con cada actualización. Hace poco, o la más reciente que añadieron, fue una llamada Panzerfaust. Es como ahí aparece una foto en pantalla. Al igual que hay distintas armas, hay diferentes clases que van a utilizar algún arma en específica. Para nombrar un par de ellas serían el Sentinela, el Ranger o el de Infantería. Actualmente hay varios escenarios y el último lanzado se llama Castillo de Heater. Y este escenario fue una de las últimas batallas que se libró al final de la Segunda Guerra Mundial. Como vean, este juego no pinta nada mal, aunque esté en Early Access. Y volvemos a decir, si te gustan las cosas bélicas, deberías tener este juego en mira. El siguiente es Sniper Elite B2. Un juego también basado en la Segunda Guerra Mundial. En donde somos Karl Feirburner, un famoso francotirador, el cual es enviado al centro de Berlín. Para impedir que la Unión Soviética se haga con los planos de los cohetes nazis. Esta aventura no la haremos solo, sino que también la podemos hacer junto a un amigo más. En una campaña de un total de 10 misiones. Al ser nosotros un francotirador, el apartado del sigilo juega un papel muy importante dentro del combate. Ya que esto nos va a permitir posicionarnos en el mejor lugar para poder campear. Mientras que nuestro compañero nos hace el support. Algo curioso del juego es que tiene un modo foto. O sea, está ahí en mitad de la Segunda Guerra Mundial sacando fotos. Aunque esto va muy bien para el modo cámara lenta. Ya que podemos tranquilamente disparar un tiro cuando hacemos un hit shot. Y va en cámara lenta y ves toda la transición cuando le acertas el tiro. Por ejemplo, en el trailer parece que le estás por pegar un tiro a Hitler. Y bueno, ahí saca la foto. Un poco sádica la cosa, pero bueno. Queda el dato para ustedes. Como no puede faltar, manejamos múltiples armas. Pero siempre acompañados de nuestro rifle. El siguiente de la lista, no sabemos cuál es. Pero acá abajo te dejamos. Te recordamos que esta es la lista de juegos multijugos shooter. Si tenés algún en particular que querés que hagamos, nos avisa. Si conocés algún otro juego shooter que no hemos nombrado nunca, también avisa. Dejalo en los comentarios. Así que nos vemos. Chau. 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 Chau.